Bueno, comenzamos entonces. Buenos días y buenas tardes en algunos casos. En nombre de la red interamericana de estudios de familia y parentesco, les doy la bienvenida a todos y todas quienes vayan a participar el día de hoy. Mi nombre es Javier Serrano, yo formo parte de la Universidad Nacional de Río Negro en la Norpatagonia Argentina, pero la red vincula a, la verdad, un montón de países, lugares, instituciones, investigadores que están, de alguna manera, excediendo nuestras expectativas. Estamos muy contentos con la primera experiencia que tuvimos con Martín Segalén, a quien aprovecho a enviarle un saludo y un reconocimiento. Y el día de hoy damos este segundo paso, con Francesco Zanotli, enseguida va a presentar este seminario permanente que tiene sesiones cada primer jueves de mes, con distinguidísimos expositores. Es una de las actividades que lleva a cabo la red, que es de reciente creación, y estamos en ese camino de desarrollar varios asuntos, entre los cuales se incluye una publicación y otros proyectos que hay en el marco de la red. Así que con mucho gusto iniciamos este segundo paso y le doy la palabra a David Rovichó para que presente a Francesco Zanotli. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Soy David Rovichó, profesor en México de posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Les agradezco mucho su presencia en esta segunda sesión del Seminario Permanente de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Estamos reunidos aquí gracias al enlace proporcionado por Zoom por la Universidad de la Frontera en Temuco, en la Araucania de Chile, específicamente por el apoyo del Departamento de Trabajo Social a través de su director Julio Tereucán, el director de la Maestría en Gerencia Social Claudio Briceño y sus colaboradores Miguel Galván y Guillermo Davidson. Muchas gracias a todos por este apoyo y por apoyar esta iniciativa. También debo agradecer el apoyo de Silvio Muñoz, de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias, y a Jorge Martínez Galván, del posgrado en Antropología Social, ambos de la Universidad Iberoamericana. Mi reconocimiento también a mis colegas de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Isabel Barreto, Juan Pablo Ferreiro, Federico Fernández, Melina Neymann, Erin Estrada, Eduardo Bello, Guillermo Carrasco, Dani Roque, Eleonora Maldonado, por su entusiasmo en llevar adelante el proyecto de este seminario. Bueno, gracias a la intervención de Martín Segaler en la sesión inaugural de este seminario permanente. Pudimos ver cómo la etnología francesa abordó cuestiones de familia y parentesco en el país propio, inspirada primero en los estudios de las sociedades exóticas, para luego ir forjando un nuevo camino. Por varias razones, Italia es de especial interés en nuestra exploración de enfoques capaces de revitalizar los estudios de parentesco y de estimular nuevas preguntas de investigación en América Latina. En primer lugar, en su trabajo sobre México, el antropólogo George Foster, refiriéndose al trabajo del científico-político Edward Banfield, describió a la familia de América Latina como si fuera una variante de una familia supuestamente mediterránea. Sin embargo, los trabajos de los antropólogos italianos, cuestionando esta otredad asignada por los anglosajones, mostraron la existencia de una amplia gama de culturas de parentesco en Italia. Algunos de los resultados de estas pesquisas se publicaron en la década de los 90 en números de la revista Recherca Folclórica. También, como en el caso de la etnología francesa, por falta de traducción, esa importante obra es poco conocida fuera de Italia. Nuestra conferencista participa en esa tradición, influida en parte por la mirada que los antropólogos italianos comenzaron a echar sobre su propio país por la influencia de Gramsci. En ese sentido, el estímulo de la investigación es el deseo de conocer parte de la propia sociedad a que pertenece el investigador. Francesco Sanatelli ha trabajado la familia en la Toscana y su etnografía ha mostrado cómo los grupos domésticos de tipo extenso en el pasado dieron lugar a redes de parentesco unidas en la solidaridad y en la proximidad. Estos hallazgos sirven para mostrar que las vías de la modernización son múltiples y permiten cuestionar postulados elaborados en los contextos de Estados Unidos, como el de Talcott Parsons, como señaló Martín Segalén, que preconizaba el triunfo de la familia nuclear. A diferencia del trabajo de la sociología italiana, que al enfocarse en la unidad residencial, la antropología italiana se fijó en el intercambio de favores, el cuidado de los niños y los ancianos, es decir, prácticas concretas entre los parientes, y reveló un mundo en que la parentela juega un importante papel, cuestionando así el mito de la nuclearización de la familia en la modernidad. Estos trabajos ofrecen mucho para los que estudiamos la familia parentesco en América Latina. Así con la conferencia de Martín Segalén y esta, conocemos un poco las tendencias de Italia y Francia, los dos países que, a diferencia de otros países occidentales, se destacan por sus numerosos estudios antropológicos de la familia y el parentesco en sus propios países. Por eso, el día de hoy es un gran honor contar con la presencia de Francesco Sanotelli. Una ojeada del currículo de Francesco muestra la trayectoria de un investigador que ha abordado diversos temas. Además de sus propios trabajos sobre familia y parentesco, hay que mencionar su participación en el proyecto CAS, Kinship and Social Security, de la Unión Europea. También Francesco es miembro de la Sociedad Italiana de Demografía Histórica. Pero Francesco también es latinoamericanista, con trabajos importantes en varios ámbitos. Ha realizado investigaciones de campo en el sur de Jalisco, en una estadía en Ciesas Occidente, en Guadalajara. Además, más recientemente, ha realizado trabajo de campo en el ismo de Tehuantepec, siguiendo los pasos del insignia antropólogo mesoamericanista Ítalo Signorini. Tiene publicaciones sobre el crédito y la economía del intercambio en el sur de Jalisco y la energía eólica en el ismo de Tehuantepec, entre otros temas. Esta experiencia como etnógrafo en dos continentes lo ha convertido en un observador acucioso de la realidad. Formado en la Universidad de Torino con el célebre antropólogo Pierre Paulo Bialzo, Francesco ha dado clases en las universidades de Siena y Boloña. Actualmente es profesor en la Universidad de Medicina, dando cursos en la Antropología de la Familia y Antropología Económica, entre otros. También ha sido profesor invitado en la Commonwealth University del Estado Norteamericano de Virginia y en dos ocasiones en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Por todas estas razones, es para mí un gran honor y privilegio presentarles hoy a mi colega y amigo Francesco Sanotelli. Por favor, Francesco. Bueno, pues buenos días y buenas tardes de Italia. Aquí son las 5 y 10 de la tarde. Y pues quiero agradecer muchísimo a David por invitarme a dar esta conferencia en la recién nacida RIEFAP, la red. Y gracias también a Javier Serrano, a Guillermo Davinson, a Miguel Francisco. Y por darme esta ocasión de regresar a un tema, el tema de la familia y del parentesco en Italia, que constituye, digamos, una parte, como ya dijo David, una parte de mi trabajo de investigación histórica y etnográfica, ya que en los últimos años me he dedicado más a México que a Italia. Pero esta es la ocasión para regresar y poner a confrontación la propuesta que le voy a dar, voy a ofrecer hoy, voy a discutir esos temas a nivel intercontinental. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Sí, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, Francesco. Muy bien. Pues he titulado la conferencia El lenguaje y la sustancia prácticas de las culturas del parentesco en la Italia contemporánea, pero quizás podría retitular, digamos, el tema de hoy con este tipo de afirmación, el desorden italiano y la familia mediterránea. En la conferencia de hoy voy a desarrollar tres temas fundamentales. El primero es la cuestión de la generalización del concepto de familia y del grupo doméstico que se utilizó por parte, sobre todo, de los demógrafos anglosajones de la escuela de Cambridge para analizar el caso italiano dentro de la descripción de las diferentes estructuras de las familias europeas y voy a cuestionar dentro de este tema si esta generalización, hasta qué punto, digamos, esta generalización ha sido una herramienta generativa, como decía Frederick Barthes y como retomó recientemente en una entrevista el historiador Giovanni Levi, o si más bien esta generalización del concepto de familia como grupo doméstico ha sido un obstáculo para entender la manera de organizar y de concebir las relaciones familiares y parentales dentro del gran desorden italiano. El segundo punto que voy a desarrollar es precisamente mirar a la parentela desde la perspectiva del grupo y del individuo. Entonces, viéndolo desde un punto de vista antropológico, voy a mostrar la complejidad y también los resultados diferentes que mirando a la parentela llegamos a tener de las formas de organización familiar. El tercer punto, finalmente, voy a cuestionar voy a cuestionar dentro de los procesos de transformación y de nuclearización de la familia a partir de la segunda transición demográfica, entonces a partir de los años 50 del siglo XX, voy a considerar el papel que tiene al contrario un proceso de continuidad de las relaciones de parentesco dentro de estas grandes transformaciones. Entonces, voy a utilizar conceptos como el de reproducción, de cuidado y también el lenguaje del parentesco para intentar concretizar lo que significa, lo que más bien lo que hace la parentela, que es lo que hace la parentela. Bueno, entonces, empezando por el primer punto, voy a retomar lo que nos explicó la vez pasada a Martín Segalén hablando precisamente del gran trabajo de la Escuela de Cambridge sobre las diferentes regiones que a nivel histórico se han detectado, estudiando desde la perspectiva de la perspectiva de la demografía histórica, se han detectado en Europa principalmente la propuesta de Heinel dentro del grupo de Peter Laslett de ver a partir de los datos, de los datos históricos de archivos, por lo menos, digamos, dos grandes tipos, tipologías de familia que se podían encontrar a lo largo de los siglos dentro de la historia de la familia europea. Entonces, al este de la línea de Heinel, que idealmente conectaba San Petersburgo con Trieste, al este se pudo demostrar que había un modelo demográfico caracterizado por un matrimonio temprano y altas tasas de nacimiento. Al contrario, al oeste, digamos, en la Europa occidental, se daba el matrimonio tardío y altas tasas de celibato y nobilidad definitivos. Entonces, tenemos este primer gran, digamos, gran corte y estas dos grandes regiones de los modelos de familia en Europa. Pero siempre dentro de la tradición del grupo de Cambridge, de los demógrafos históricos, a partir de los años 70 se muestran nuevas evidencias de que hay también otra línea hipotética que conecta a las Alpes con los Pirineos y entonces que separa a Europa según un axis vertical. Al norte de la línea, al norte de los Alpes, los datos muestran que hay grupos domésticos pequeños y nucleares y Inglaterra en ese sentido es la más emblemática, con presencia de la práctica de los siervos, del movimiento de los jóvenes dentro de familias que no son sus familias biológicas. Al sur de la línea, por lo contrario, entonces en la Europa mediterránea, Italia, España, Portugal, Grecia, hay otro tipo de formas de estructura de familia, grupos domésticos numerosos y de estructura compleja. Según la tipología del ASLET, familias extensas y múltiples. Bueno, este tipo de datos se basan sobre una idea de áreas culturales, un concepto muy antiguo dentro de la tradición antropológica y muy cuestionado también. Y de hecho, también estos estudios del grupo de Cambridge empujaron tantos historiadores como antropólogos italianos, sobre todo, pero también franceses, anglosajones, norteamericanos, a mirar al Mediterráneo y mirar a la familia mediterránea como un caso muy interesante, particular, específico dentro de la Europa occidental. De alguna forma, Italia, Italia y el sur de Europa y el Mediterráneo representarían algo, digamos, exótico dentro de un sistema basado sobre la familia nuclear que hoy conocemos como la familia moderna. Entonces, a partir de esta pregunta, de este caso en particular, varios estudios se llevaron a cabo para, digamos, a averiguar este tipo de propuestas, este tipo de hipótesis. Entonces, durante los años 70 y 80 hubo una gran cantidad de estudios que sí, digamos, utilizaron el esquema del ASLET basado sobre datos demográficos y para analizar las formas, las estructuras de las familias, los grupos domésticos, pero también al mismo tiempo, paulatinamente, como iban saliendo los datos archivales que mostraban una gran continuidad de estructuras familiares a lo largo de siglos, al mismo tiempo va emergiendo una gran variedad también de tipologías y geográfica dentro de Italia misma. Ahora, aquí, en esta compleja, digamos, figuración, le decía, empezando que podemos hablar de Italia como un desorden, ¿no?, de alguna forma. Bueno, aquí pueden apreciar que a partir de los estudios y de los análisis empezaron a aparecer no solo un modelo de familia mediterránea basada sobre grupos numerosos y extensos, sino que varios, muchos, muchas tipologías de grupos domésticos. Por ejemplo, los estudios en las Alpes mostraron, digamos, que se basaban en la idea que las Alpes tendrán una familia de tipo truncal con el único heredero y la expulsión de los demás para, digamos, para permitir la reproducción de la tierra y de la herencia en un contexto, digamos, ambiental y de tenencia de la tierra bastante débil, con poca tierra a disposición. Bueno, pero los estudios en las Alpes mostraron que sí, es verdad que hay una, que prevalece la familia, la familia extensa, pero es una familia hecha de freres, de hermandades, en donde en realidad no hay una expulsión de los hermanos menores, sino que más bien hay formas de convivencia dentro de los mismos grupos, en donde hay una jerarquía interna y horizontal. Por ejemplo, otras evidencias en los estudios del centro y del noreste, pero en la parte de las tierras bajas, digamos, mostran otra forma, otro modelo, que es el de la familia extensa polinuclear y patria y virilocal. Este tipo de familia, de grandes familias extensas, son diferentes de las familias extensas de los Alpes, en cuanto, primero, se basan en una, digamos, prevalencia de la jerarquía vertical y no horizontal, entonces no tanto de freres, de hermandades, más bien de filiación, de líneas patria y virilocales. Y hay otro elemento muy importante que atañe a la tenencia de la tierra, ya que en esta parte de Italia, desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XX, entonces casi cinco siglos, prevalece el sistema de la mediaría, en donde las familias, estos grandes polinúcleos, no tienen la propiedad de la tierra, sino más bien son renteros y tienen que dar la mitad de la parte de su producción anual al dueño de los grandes latifundistas, dueños de las tierras que le rentan la tierra. Entonces, sí es verdad que hay un sistema vertical de transmisión y de organización de los grupos domésticos, amplios grupos domésticos, de varios núcleos al mismo tiempo que conviven, pero tampoco hay una herencia de la tierra, ya que la tierra no es de propiedad. Entonces, es una forma de familia polinuclear extensa, pero instable, debido precisamente a este tipo de contratos de renta que eran anuales. Entonces, más bien ahí la reproducción del sistema de parentesco, digamos ese modelo de familia polinuclear, su reproducción no se basa tanto en la transmisión de la tierra, sino más bien de la capacidad que todo el grupo tiene de quedarse a lo largo del tiempo en el mismo poder, o sea, en el mismo territorio, y entonces eso depende mucho de la relación, de la buena relación que el jefe del polinúcleo, lo que se llama localmente capocho, jefe, capo, lo que tiene con el dueño de la tierra. Luego veremos un poco más este caso en lo específico. Hay también otro tipo de formas de familia que, a partir de los datos de los archivos parroquiales, sobre todo, vienen a la luz, que es el del sur de Italia, en donde hay, digamos, de una forma un poco inesperada, sobresale la presencia, digamos, la prevalencia de familias nucleares. De alguna forma, a partir de estos datos que se publican en los años 70 y 80, sobre todo, el sur de Italia, y Sicilia, Campania, Apulia, se asemejan más a Inglaterra que al modelo mediterráneo, si siguiéramos ese tipo de clasificaciones. Pero también aquí hay matices, ya que, por ejemplo, el historiador Gérard de Lille, el francés Gérard de Lille, que trabaja en la Ecole de Roma por mucho tiempo, y saca un libro muy importante sobre el reino de Nápoles, que muestra que sí es verdad que hay la prevalencia de familias nucleares. Estas familias nucleares tienen relaciones entre sí, que él denomina cuartier y delineado. O sea, cuartier sería como barrio, pero quizás no sea la traducción adecuada. Serían conjuntos de casas muy cercanas entre sí y relacionadas a partir de líneas patrilocales de pertenencia. Entonces, por ejemplo, el mismo DLille, dentro de este tipo de clasificación general del sur de Italia como basado sobre la familia nuclear, distingue entre, por ejemplo, familias y economías del olivo o del grano, y economías y familias del arbusto. Tomando el criterio de la colocación geográfica dentro del sur de Italia, entre las familias y los territorios que están en las montañas del Apennini, en donde hay un tipo de economía del arbusto, y al contrario, las grandes planicias de Apulia, donde hay el olivo y el grano. Bueno, ya a partir de este tipo de trabajos, ya ustedes pueden apreciar que es algo difícil, es algo difícil y cuestiona esta gran variedad de formas y organizaciones familiares que aparecen a partir de las clasificaciones del ASLEC mismo. Aquí les he elencado el conjunto, digamos, de unos ejemplos de estudio de caso dividido por las regiones de Italia. No voy a comentarlo, claro, pero eso sirve nomás para mostrar la gran cantidad de trabajos que se hicieron dentro, fundamentalmente, de dos tradiciones disciplinarias sobre el tema de familia y parentesco en las varias regiones de Italia. Entonces, aquí he nombrado, luego si le interesa puedo proporcionar una biografía precisa, he nombrado a varios autores que son a la vez historiadores o antropólogos. Y en realidad ese aspecto es muy interesante porque en Italia, como es bien conocido en América Latina, hay una tradición novedosa que es la de la microhistoria, en donde, digamos, los más conocidos autores son Giovanni Levi y Carlos Ginzburg. Ese tipo de tradición de la microhistoria, de propuesta de la microhistoria, sobre todo por parte de Giovanni Levi, toma la cuestión de la familia como un punto de partida muy importante y propone, proporciona datos y formas de leer los archivos, sobre todo los archivos farroquiales, que muestra, que digamos que va más allá de una clasificación estructural de los sistemas y de los grupos familiares. Ese tipo de perspectiva, más, digamos, calitativa, que busca interpretar los datos archivales, los elencos de los folios de familia, busca interpretarlo dentro de contextos históricos, de cambios, de movilidad, de las familias y también dentro de las propias formas de definir las relaciones localmente. Se entrelaza, por claras razones, con la tradición antropológica. En donde también, digamos, sobre todo una tradición antropológica más reciente, a partir de los años 80, con lo que David Rovillo mencionó, el proyecto Atlante de la familia italiana, en donde, digamos, las herramientas de la etnografía sirven precisamente para, digamos, para profundizar los diferentes aspectos e interpretaciones de las relaciones familiares. Para esto, necesito hacer una pequeña, digamos, dar algunos detalles sobre uno de los grandes, temas de los grandes, digamos, temas de los grandes debates que la familia italiana ha traído a la discusión internacional. La cuestión de la familia amoral que propuso Banfield, haciendo un estudio etnográfico de un año en un pequeño poblado del sur de Italia, en la Basilicata. Bueno, Banfield, de hecho, que no era antropólogo, sino más bien era un estudio, un cienciato político, pone en releve efectivamente la cuestión de la familia nuclear en el sur de Italia. Es uno de los primeros que habla de ese tipo de presencia, digamos, relevante, mayoritaria, de la familia nuclear en Italia, en el sur de Italia. Y eso seguro que es un acierto de Banfield. El problema con Banfield es que él considera, a partir de esas características de la prevalencia de la familia nuclear en el sur de Italia, lo conecta con lo que él considera ser una postura ética y moral, digamos, que produce este tipo de familia, este tipo de familia nuclear. Él considera, en pocas palabras, resumiendo muy brevemente su punto, él considera que la familia del sur, la familia nuclear del sur, por su misma forma de ser estructural, lleva a una postura individualista centrada toda en la familia nuclear de sus miembros, en donde prácticamente casi no hay relación con los demás, con las demás familias, sino que si hay relación dentro del mismo territorio, la hay de forma competitiva. Y este tipo de interpretación lleva a Banfield a explicar por qué el sur de Italia sería tan poco desarrollado, precisamente porque no teniendo lazos sociales, no teniendo una visión hacia la sociedad, una visión, digamos, cívica hacia la sociedad, sino más bien hacia su propia familia nuclear, no se producen esos tipos de colaboraciones, ni a nivel político, ni a nivel económico, que llevarían al contrario a un desarrollo económico, como sucede en otras partes de Italia, sobre todo el norte y el centro. Esta posición es una posición muy, digamos, muy cuestionada, porque parece darle, digamos, al papel de la cultura un papel demasiado fuerte, entendiendo por cultura, fundamentalmente, unos valores morales bastante indefinidos, como pueden aparecer los que utilizan, los que utilizan el Banfield mismo. En realidad, ese tipo de debate nos permite ampliar, en realidad, la cuestión, ya que, como decía, por un lado, por un lado, la modelización demasiado generalizadora de los demógrafos de Cambridge, así como la visión más etnográfica, más minuta, más específica de Banfield, los dos, paradójicamente, son ambos modelos que quieren explicar, quieren generalizar todo lo que sería una gran región cultural. El historiador Giovanni Levy y también Gerard de Lille, al contrario, consideran que, fundamentalmente, hay un error en la postura tanto de los demógrafos como en la postura de Banfield en mirar a la estructura, al dar énfasis a las estructuras de la familiar, porque ese tipo de postura metodológica y, de alguna forma, también política, por el lado de Banfield, ha terminado por multiplicar de forma repetitiva, formas de clasificación, que, sí, es verdad que muestran la gran variedad de las formas familiares, pero no introducen mayores explicaciones a este tipo de gran variedad. Y otro punto muy importante es que este tipo de postura no permite ver más allá de la familia, precisamente. se producen modelos de familias, pero no se mira a las relaciones de parentesco. Y eso es lo que proponen al contrario esos historiadores y, de hecho, también los antropólogos a partir de los años 80. Ahora, aquí hay que decir algo sobre, digamos, hay que profundizar un poquito la cuestión de los términos que utilizamos. En italiano, cuando hablamos de familia, entendemos, desde un punto de vista, digamos, académico, estudiosos, entendemos la familia como grupo doméstico y, generalmente, cuando hablamos de familia, nos referimos al grupo nuclear. Y cuando hablamos de parentela, nos referimos al parentesco, entendido como los estudios de parentesco, quince pistades, pero también nos referimos a, generalmente, a la red de relaciones y lazos biosociales que se dan por filiación, por unión matrimonial, pero también por unión espiritual, como es el caso del compadrinazgo, del comparático. Es muy estudiado por Ritalo Signorini en la campaña en el sur de Italia. Entonces, en ese sentido, el concepto parentela es un concepto elástico, que es un concepto amplio que nos permite ver a diferentes clases de relaciones que se dan entre individuos y grupos. Y luego también hay el concepto de parentado, que significa el conjunto de individuos que forman un grupo cornático. Bueno, hay también, y eso lo mostraron sobre todo los antropólogos italianos. Hay también términos lingüísticos que se refieren a la cuestión de las relaciones familiares y parentales, que son términos locales. Una etnoterminología que nos permite entender mejor qué significa, desde el punto de vista de los actores, tanto individuales como de grupo, qué es lo que significa para ellos el parentesco. Entonces, por ejemplo, el estudio de Bernardino Palumbo en el Sáneo de Beneventano, o sea, estamos en la zona al norte, al noreste de Nápoles, en lo que fue el antiguo reino de Nápoles, estudiado por Jair de Lille, en un estudio de finales de los años 80, publicado en el 91, en 1991, Bernardino Palumbo estudia lo que son los grupos, los segmentos parentales que localmente se denominan raza. Sería raza, digamos, aunque no tiene un elemento despectivo. La raza es la manera con la que los habitantes de San Marcos de Caboti, de esa localidad, definen a su grupo de relaciones parentales. Y este grupo, formalmente, desde un punto de vista estructural, se presenta como segmentos de linajes patri-virilocales que están localizados en un entorno determinado, el cuartiere, que está identificado por un sobrenombre colectivo. Aquí tenemos un ejemplo de reconstrucción de una de estas razas, la raza Ntunelli, que todos viven en la contrada francesa. La contrada sería, precisamente, una unidad territorial. Ellos no viven juntos. Toda esta gente no vive bajo el mismo techo, como recita un famoso libro de Marzo Barbagli. Viven en casas diferentes. Son todos grupos nucleares, coerentemente con la visión del sur de Italia como el lugar en donde prevalece la familia nuclear. Pero si vemos el punto de vista local, ellos no son familia, son raza. y la raza tiene un nombre, un sobrenombre, que es Ntunelli. Todos ellos son Ntunelli. ¿Y por qué necesitan darse un sobrenombre? Porque los varios núcleos están emparentados entre sí, relacionados entre sí por línea paterna, y eso produce que todos tengan el mismo apellido. Entonces, necesitamos, cada quien necesita diferenciarse, pero al mismo tiempo el mismo apellido hace que todos se sienten pertenecer a un mismo grupo mucho más amplio de la familia nuclear como pueden apreciar de esta reconstrucción. Ahora, ahí es interesante que Berardino Palumbo hace tanto un trabajo etnográfico con las familias de Samarco y Cabote como también un trabajo histórico a la manera de la microhistoria y detecta un, encuentra un status animarum escrito por el párroco de Samarco y Cabote en 1931 en donde el párroco que debía de recolectar los datos sobre los focos o sea los grupos nucleares las ánimas pero dentro de este elenco de nombres y de familias nucleares le va poniendo en rojo le va escribiendo los nombres de las razas y de esta forma el etnógrafo puede puede averiguar que hay una continuidad de estos grupos de estos segmentos de linajes eso propone ya de Lid llamarlos así dentro de una estructura de familia supuestamente nuclear bueno en la toscana si vamos al centro de italia en donde digamos la familia polinuclear como les decía antes es la que predomina ahí también hay un lenguaje digamos local que determina digamos que indica a un grupo de personas relacionadas entre sí y ese lenguaje es el ese término es el poder el poder el poder es una una unidad familiar doméstica y al mismo tiempo una unidad de tierra entonces hay una coincidencia entre la tierra el poder y la casa colónica la casa del colono de la avenida polinuclear que está dentro del poder mismo entonces los grupos familiares en la toscana son reconocidos son distinguidos de uno y del otro a partir del nombre de los diferentes poderes y dentro del poder está la gran familia polinuclear patria virilocal que le mencionaba antes bueno ahí pueden ver un ejemplo de un poder de la toscana y ahora pasando a la segunda parte de mi presentación rápidamente voy a poner en digamos en el análisis sobre los procesos de transformación que se han dado más recientemente o sea a partir de la posguerra de la segunda guerra mundial dentro del caso específico de la familia polinuclear toscana la segunda transición demográfica por como nos han mostrado los sociólogos y los demógrafos nos muestra que a partir de los años 50 del siglo XX hay procesos demográficos y sociológicos que fundamentalmente transforman de una manera radical lo que había sido un proceso fundamentalmente coherente y constante dentro de la historia de la Italia central o sea le dije a partir del siglo XVI hasta la mitad del siglo XX hay una continuidad territorial y una continuidad de sistemas de organización familiar basada sobre el contrato de la mediería un contrato que era muy digamos que producía una relación de dependencia como ya les comenté pero que tenía efectos también a nivel interno de los sistemas de relaciones parentales por ejemplo a nivel demográfico la necesidad de continuidad en los contratos de renta hacían que el jefe del polinúcleo regulara de alguna forma las voluntades de procreación de sus hijos limitando retrasando por ejemplo las bodas de sus hijos controlando de alguna forma su capacidad y su voluntad reproductiva que debía de ser balanceada con la cantidad de tierra que él tenía rentada y entonces la capacidad en una forma digamos homoestática aquí viene bien el modelo de Chayanoff de alguna forma de balancear la capacidad productiva de este gran grupo polinuclear en relación con la cantidad de tierra que podían disponer entonces un sistema que es a la vez demográfico un sistema familiar que es a la vez demográfico económico y político pues porque se relaciona con el sistema de poder que tenían los terratenientes hacia la mayoría de la población de la Toscana por ejemplo bueno todo esto termina de una forma aparentemente abrupta después de a partir de los años 50 con lo que todos los historiadores agrarios han llamado el fin de la mezzatría la terminación digamos de ese gran modelo y el proceso de digamos de abandono de las tierras produce urbanización produce industrialización en el centro de Italia y sobre todo nuclearización de la familia también hay una mayor expectativa de vida entonces hacernos que viven más más tiempo una edad del primer hijo muy elevada y disminución de la fecundidad todos los procesos demográficos que hoy vemos muy claramente Italia es uno de los países al mundo con menor fecundidad uno de los hijos por pareja luego también hay en este proceso largo que empieza en los años 50 pero que vemos en sus efectos a lo largo de las generaciones en sobre todo en los años 90 hay mayores tasas de divorcio el descenso de la tasa de matrimonio y a favor de las uniones libres y el aumento del número de hijos concebidos fuera del matrimonio también también hay un cambio fuerte en los estilos de vida se pasa de una de un modelo de residencia de grupos domésticos amplios numerosos y entrelazados entre sí por filiación en los grandes poderes y se pasa al contrario a un sistema de habitaciones individual de grupos nucleares de familias nucleares y mucho más pequeñas y urbanas bueno todo este proceso que digamos va bajo el nombre de modernización a nivel familiar bueno lo que con mi investigación y no solo con la mía con todo el grupo que trabajó bajo el guía de Giorgio Solinas con Simonetta Grille y otros en la provincia de Siena sobre todo lo que quisimos ver es que qué efectos o que digamos qué relación dentro de este gran proceso de nuclearización de modernización de cambio de fin de un mundo como diría Ernesto de Martino si efectivamente ese tipo de revolución a nivel de la estructura familiar y también de sus significados de significado de la familia del parentesco si efectivamente fue tan abrupta o si al contrario el concepto de continuidad o lo que a mí me gusta decir el path dependency la dependencia del percurso histórico tiene algún papel dentro de estos procesos bueno aquí hay un gráfico sobre que muestran la nuclearización de la familia ahora no tengo tiempo para mostrarlo en más detalle pero por ejemplo aquí vemos gracias al estudio de Marzo Barbagli vemos que a partir de 1951 hasta 2001 la familia nuclear y la familia el modelo de tipología solitaria llegan a ser la grandísima mayoría mientras que las familias extendidas múltiples y sin estructura pasan de 51 al 22 4% hasta el 8.5 o sea caen de manera muy muy fuerte entonces digamos los números nos dirían que efectivamente ahora digamos estamos en un punto en donde todo el pasado con su gran variedad del pasado italiano de la familia italiana con su gran variedad y con esta presencia fuerte de la familia extensa ya no tiene ya no tiene vida entonces habría de alguna forma un tipo de convergencia hacia el modelo norte europeo en donde ya la familia mediterránea no existe este es un punto la pregunta que por el momento les dejo hay también a partir de esta revolución de la segunda transición demográfica también hay consecuencias antropológicas ¿cuáles? bueno Pier Giorgio Solinas propone una teoría que él nombró la inversión genealógica en donde a partir de ese tipo de gráficos en donde se veía antes de la primera guerra mundial antes de la segunda guerra mundial una larga duración de un sistema basado sobre un 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 triángulo en donde la parte de arriba representa a las generaciones de los ancianos hombres y luego hay un tipo de familia muy larga en donde también las relaciones entre hermanos y hermanas y tíos y tías y primos y primas tienen mucho tienen un papel muy importante dentro sobre todo de la familia polinuclear a un modelo que se invierte la posición en donde en realidad hay muchos abuelos hoy en día en Italia hay muchos abuelos que porque la duración de la expectativa de vida se ha alargado mucho entonces en vida hay muchos abuelos hay mucho menos hermanos y hermanas ya que se han bajado las tasas de fecundidad y primos y tíos entonces ya no hay ese tipo de familia digamos de relaciones paralelas y hay un solo hijo el modelo del hijo solo entonces se invierte ese tipo de eso sí es cierto o sea si lo miramos desde una perspectiva demográfica eso es cierto y tiene consecuencias antropológicas importantes hay una verticalización hay una manera diferente de entender la filiación si en el pasado de la mediaría era importante limitar la voluntad de procrear y procreación precisamente por lo que les comentaba antes de ese tipo de balance de equilibrio productivo y reproductivo en el ahora hay opcionalidad hay elección entonces son las parejas que eligen digamos cuándo y cuánto y cuántos hijos tener entonces hay ese tipo de cambio a nivel de cómo se concibe el concepto de filiación y también hay lo que yo he nombrado un nuevo papel y significado que tiene el hijo el menor si antes era un dependiente del mayor del jefe era el último nivel de una cadena de poderes ahora el hijo es productor de parentesco o sea es a partir del nacimiento de un niño que se producen lazos de parentesco ya que por ejemplo el matrimonio ya no tiene un papel tan importante como antes entonces no es tanto por ejemplo los rituales de las bodas no son ya tan importantes pero lo es mucho más el bautizo por ejemplo pero bueno regresamos a la pregunta la pregunta era bueno esa esa revolución es tan abrupta y termina con con los lazos de familiares o hay algo diferente hay algo más no aquí he elaborado los datos que nos presentaron Barballi Castellón y Dalazúana a principios de 2000 que son datos que muestran las prácticas residenciales postmatrimoniales o sea donde van a vivir las nuevas parejas y que cercanía tienen en su en su residencia con con los con sus digamos padres tanto del 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 que de la mujer y estos datos son muy interesantes aquí vemos una proyección histórica de de 1948 a 1997 de parejas y en la línea azul vemos nos indica que cuando salen del matrimonio cuando se casan van a vivir van a vivir o siguen viviendo juntos con los padres o del hombro de la mujer o la línea roja van a vivir fuera de la familia de origen cuando se casan pero viven cercanos a la familia de origen a menos de un kilómetro entonces las casas están a menos de un kilómetro bueno de hecho la gran transición la gran nuclearización que si se da en Italia y lo hemos visto con los datos anteriores si se da pero es una transición que se muestra una fuerte nuclearización o sea ya hay mucha menos gente que vive en grupos domésticos polinucleares hay una grandísima nuclearización lo pueden ver de la línea azul pero esta nuclearización es perfectamente balanceada con la proximidad residencial que sube esto a nivel Italia y también lo vemos a nivel de macro regiones internas a Italia como pueden ver hay una tanto del sur la línea azul como del noroeste la línea roja y el centro y noreste la línea verde este proceso histórico de la segunda mitad del siglo XX produce los mismos resultados o sea hay una fuerte nuclearización pero al mismo tiempo hay una fuerte proximidad residencial entre generaciones a nivel intergeneracional bueno esto esto nos muestra una convergencia podríamos decir de tipologías de familia que que está que digamos que está relacionado con la modernización y todos esos cambios que ya les comenté pero si vemos el lado izquierdo de este gráfico vemos que este tipo de proceso se determina a partir de un momento 1948 en este caso en donde en realidad los tres colores están en puntos muy diferentes entre sí entonces esto muestra que digamos hay un percurso y el percurso conduce hacia los mismos resultados pero el percurso es diferente si vemos al sur de Italia al norte y al centro entonces lo que hice en mi investigación fue precisamente de buscar investigar y profundizar este tipo de proceso a partir de las vidas reales de las personas David perdón ¿cuánto tiempo me queda todavía? Pues unos 20 minutos más si quieres 15 bueno gracias un poco más bueno entonces aquí puse las portadas de los libros que de alguna forma muestran las las perspectivas y las metodologías diferentes que se pueden utilizar en estudiar este tipo de procesos de cambio hacia la contemporaneidad por un lado el libro de de Barbari Castillo y Tarazuana que les comenté hace un momento que es instituto para familia en Italia o sea cómo se hace la familia y ahí ellos se basan sobre todo en datos estadísticos de censos nacionales y sacan digamos análisis muy muy importantes y que muestran ese tipo de tendencias con una perspectiva metodológica de tipo sociológico histórico muy 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 importante pero siempre digamos digamos se refieren de todas formas al modelo lasletiano de las tipologías de familia eso es el tipo de herramienta que utilizan y de hecho bueno en un en un en un artículo escrito en la introducción de un importante libro sobre la familia italiana escrito por Barbari y David Kerzer entonces un sociólogo y un antropólogo ellos en un momento dicen que es muy importante mirar a los rasgos de parentesco en Italia para entender la la cuestión de la de la familia y de la variabilidad de las familias italianas pero de hecho no lo hacen se quedan por lo menos Barbari se queda muy muy fiel al sistema de 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 tipología de tipologías las litianas mientras que en nuestro trabajo sobre la etnografía de la del post mediería digamos en la Toscana con Simonetta Grilli con Peugeot Jussolinas y Pablo Biaso Carlos Capelo muchos otros intentamos ver exactamente ir más allá de la familia y ver al parentesco o más bien al parentel y entonces hablamos de celte de familia no modalidades de hacer la familia en términos formales y estructurales sino más bien de elecciones opciones de familia ya que el elemento del individuo y de su posibilidad de escoger diferentes formas de ritual de filiación de procreación etcétera etcétera de residencia son ahora mucho más amplias que en el pasado de la familia mezzadrile de la media de polinúcleo y dentro bueno entonces dentro del análisis de estas opciones en mi caso estudié algunas familias de una municipalidad de la provincia de Siena del norte de Siena que se llama Pogibonsi de eso es aquí desde donde le estoy hablando ya que es también mi lugar no de origen sino que de elección y de residencia y de familia bueno ahora le voy a digamos mostrar un poco el trabajo a nivel metodológico que utilicé la idea es de trabajar con las genealogías entonces el método genealógico a partir de digamos de metodologías egocentradas pero en donde se mire a más de una generación entonces aquí hay tres casos pienso que tener tiempo solo para mostrar uno en donde precisamente las formas matrimonial o de unión no son tan fundamentales para entender el sentido el significado del parentesco de la parentela que esas personas le dan ya que vemos en un caso de la izquierda que hay una unión libre en otro caso hay una hay un divorcio y una reconstrucción de una de una familia de una segunda familia a partir de un divorcio y en el tercer caso un clásico ejemplo digamos de la idea de familia digamos de tipología nuclear basada sobre matrimonio que diríamos la familia tradicional hoy pero en realidad ese concepto de familia tradicional en la toscana es muy equivocado ya que no es este tipo de familia con un solo con un padre una madre y dos hijos el modelo digamos más prevalente en la historia hemos visto que era la familia polinuclear bueno la 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 metodología genealógica e intergeneracional la se la voy a mostrar a partir del caso de Sonia esta mujer nacida en 1968 que construyó una unión libre con 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 un hombre marco que no es de la toscana es de Apulia Foggia y este tipo de unión en 2006 produce digamos un hijo Luca todos estos tres casos están digamos se pueden relacionar entre sí porque todos consideran que hay filiación y entonces lo que lo que lo que lo que propongo es que sea más bien la filiación el punto en donde debemos enfocarnos más que en la unión bueno si vamos atrás en el tiempo los 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 antepasados de Sonia los podemos ver en esta foto en la foto del principio de los años 30 en donde se representa una clásica familia polinuclear y en un poder y en este caso digamos esta familia está festejando el cumpleaños de Benito Mussolini los ven todos con no todos lo ven algunos con camisa negra pero en realidad esa familia tiene una larga tradición y raíces comunistas pero ya que digamos el 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 había una práctica que durante el cuando era el día del cumpleaños de Mussolini las familias que tenían un recién nacido obtenían subsidios monetarios entonces digamos ellos muy muy pragmáticamente están festejando este tipo de eventos y ahí ve un niño precisamente que es el padre el papá digamos de Sonia ahora que sucede a partir de este modelo de familia polinuclear que vive en el campo fuera de en las afueras de Pujibón en los años 60 la segunda transición demográfica y la urbanización produce que prácticamente todos van a dejar el poder y se urbanizan dentro de la ciudad y aquí pueden ver la reproducción de la de un primer segmento de la de la genealogía en dos generaciones entonces el capocho el mezado el antiguo jefe del polinúcleo que vivía en la campaña en plan en plan de pesca en el llano y luego sus hijos y sus hijas que todos van a vivir en dos principalmente dos vías de la ciudad las hijas todas cercanas pero cada quien en su en su en su departamento digamos en una vía vía del Chianti y y otros en otra vía vía Borgacho y también una migración hacia Torino en el noreste de Italia bueno pero lo interesante es que si vamos a mirar cómo viven en estos departamentos que ya todo el modelo de la nuclearización se pone un poco en tela de juicio ya que en los años 60 por ejemplo aquí ven reproducido un un edificio con varios departamentos en la misma localidad y aquí pueden ver que en uno de los departamentos en el plan bajo en el interno 1 viven juntos dos hermanos y uno de ellos es el papá de Sony con mano a mano que nacen sus hijos también con hijos y primos tanto que por ejemplo Sonya durante una entrevista me habla de su prima como una hermana en realidad no como una prima ya que crecieron juntas toda su infancia y el mismo digamos modo de vivir juntos bajo el mismo techo como diría otra vez Barbagli lo vemos también en el caso de otros tres hermanos hijos del antiguo jefe y sus familias y también en otro departamento una familia nuclear relacionada entonces aquí tenemos precisamente un modelo en donde claro hay un proceso de urbanización hay un proceso de nuclearización de la familia pero este proceso es lento y además es un proceso que produce digamos sistemas que según el momento de la vida de las parejas según el momento de su reproducción se pueden mover cambiar pero siempre dentro de un mismo la misma necesidad de estar próximos estar no juntos o en algún momento también juntos por ejemplo en un departamento dos núcleos un polinúcleo urbano podríamos decirlo o en otros momentos separarse pero siempre estando en una muy fuerte relación de proximidad residencial ahora si vemos el caso de Sonia ya para ir terminando que ya es la tercera generación dentro de este proceso y su hijo nacido es la cuarta generación bueno Sonia antes de tener su hijo en los años 2000 vive su vida se va desde la casa va tiene experiencias laborales en otras provincias y entonces ella se construye su propia elección de vida elige su vida no teniendo digamos en cuenta lo que lo que probablemente pueden querer o pensar sus padres pero en 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 dados momentos de necesidad por ejemplo precariedad laboral regresa regresa a la casa de sus padres pero ella explica ahora aquí hay algunos pedacitos de segmentos de entrevistas que no pude traducir al español pero se la voy a traducir en algunos puntos es muy interesante porque ella dice bueno yo fue muy duro regresar a la casa a vivir con mis padres después de ese momento de autonomía pero me sentía de todas formas libre hacía mis cosas podía hacer mi vida tranquila entonces ese tipo de ya se vive la convivencia con sus papás aunque sea ella adulta se vive de de una forma que se explica como como algo que no es una renuncia a su propia dependencia al contrario y otra vez cuando por ejemplo ella después de digamos de juntarse con con Marco ya que los dos viven en condiciones laborales muy precarias no tienen posibilidad de seguir rentando entonces regresan a vivir los dos la nueva pareja con los papás de Sonia y entonces habían convivido con mis padres y eso fue algo increíble pero lo dice reyéndose y además adjunta añade me salió muy natural esa posibilidad de vivir otra vez reproduciendo algo que podríamos decir un polinúcleo aunque no mezzadrille pero ya en los años 2000 y qué opina su pareja que es de Apulia él dice cuando empezamos a convivir con sus padres yo me llevaba muy bien súper bien con sus papás pero después de un tiempo y subraya yo que soy de Apulia entonces el sur de Italia que hemos visto tener un modelo más nuclear históricamente dice yo que soy de Apulia después de un tiempo ya no podía soportar esto imagínate ir a vivir a la casa de los padres de mi novia no es posible entonces salen otra vez de la casa pero ya cuando nace el hijo entonces otra vez regresan a la casa y luego salen otra vez entonces quiero decir que con este ejemplo que los digamos los ajustes que dependen claro de condiciones económicas dependen también del sistema de welfare state que en Italia digamos es muy feminista aunque ahora no puedo no puedo andar en esto pero quizás en otro momento hay todos elementos estructurales que limitan quizás las elecciones pero también hay la oportunidad de referirse a una cultura del parentesco que tiene una viene de una larga duración que ha pasado por transformaciones enormes pero que sigue teniendo su papel dentro de las posibilidades y las opciones que los individuos tienen entonces en ese sentido quizás bueno no voy a hablar de los otros casos pero en ese sentido quizás pueda terminar precisamente subrayando que una perspectiva que mira metodológica que utiliza el concepto de familia el concepto de parentesco de una forma más digamos amplia más elástica y sobre todo que tiene en cuenta los procesos históricos dentro de las perspectivas personales y desde un punto de vista desde el punto de vista del actor eso nos permite digamos tener a la misma mano modelos de familia y también vidas de las personas y de esta forma conocer mejor desde una perspectiva antropológica ese tema ese gran tema del parentesco gracias bueno muchas gracias Francesco pues es una incursión en un mundo nuevo para muchos presentes yo creo esta combinación de historia con otros elementos demografía y todo lo que la evolución de los estudios en Italia sobre familia y parentesco y también tus propios hallazgos o sea que el tiempo es muy corto para tantas cosas pero tenemos una idea de otro mundo otra tradición de estudios de familia y parentesco creo que es muy importante para fines comparativos conocer todo eso para los que investigamos en este continente ahora también estaba yo viendo que cuando mostraste el mapa de las diferencias en Italia y su proceso de reunificación pues de repente aparecía Córcega pero no como parte de Italia y me hizo pensar en el trabajo de Gerard Longquil que me parece parecido a lo que señalaste para Sardegna que escribió él en francés y también hablaba de pastoralistas y de algo como transhumancia y de residencias diferentes que creo que esos estudios por ejemplo podrían dar luces para aquellos que estudian migración en que hay dos residencias y un movimiento como conceptualizamos el grupo doméstico en esas circunstancias si los que están fuera forman parte o lo forman como como tomamos en cuenta entonces también la cuestión de los los modelos o sea que la evolución de los modelos como se fue de Hatchnall de una cosa muy general algo como luego las ideas sobre la familia del Mediterráneo algo mucho más particular con el detalle con los estudios que encontramos como mucha mucha variabilidad y también bueno pues la relación al final con la con la demografía con los procesos demográficos la segunda transición demográfica es como como poner esto a la luz de eso son cuestiones muy importantes para nuestros estudios así que sucede con el muy reducido tamaño familiar con el parentesco no así que tanto como relaciones como la conformación del grupo doméstico así es que bien me parece me parece como muy importante para para nosotros no ahora voy a tratar de canalizar las preguntas que me mandaron por preguntas y respuestas que a ver voy a ver si puedo comenzar el sistema aquí por ejemplo había preguntado Kaylin Rodríguez de la de antropología de la Universidad de Costa Rica la diferencia entre clan y raza ella luego dijo que había entendido que pero no sé si quisieras tú abundar que son como usos particulares de distintos investigadores que tienen distinto vocabulario o hay una diferencia bueno en realidad no es un vocabulario de los investigadores es un vocabulario de los grupos investigados eso creo que es el punto fundamental entonces la investigadora encuentra en ese caso en el sur de Italia en la campaña encuentra a grupos que usan el término raza para decir segmento de linaje o sea eso es entonces y eso porque bueno porque la idea es que con la filiación patrinear se pasa la sangre pero no se pasa solo la sangre se pasa la identidad o sea la persona en ese sentido digamos el tema de la sustancia es importante en la idea de parentesco entonces el individuo es tal en cuanto parte de un grupo mucho más amplio que tiene un mismo sobrenombre y el sobrenombre es parecido a un apellido digamos pero mucho más amplio de un grupo nuclear y entonces todo esto todo ese gran segmento ellos lo denominan raza eso sea decir no en términos como digamos no es el uso del racismo científico de los evolucionistas de finales del siglo 19 es otro tipo de utilizo del término hay una pregunta también en relación con eso de Isabel Barreto de la Universidad de la República en Uruguay que si una aquellos que por matrimonio entran a formar parte de una raza pierden su vinculación o identidad con el grupo del cual provienen y los matrimonios son endógamos que nivel de apertura tienen a recibir integrantes de otros grupos o raza eso es muy interesante gracias por la pregunta digamos que las mujeres ya que son modelos de digamos sistemas de matrimonio patria y locales entonces las mujeres si pierden su identidad de origen cuando se juntan y pertenecen a la raza del marido digamos pero es interesante que Berardío Palumbo encuentra unos casos que al contrario hay hombres que van a vivir por un determinado momento de su vida en su etapa de vida por varias razones por ejemplo la migración hay un caso de un hombre que todos sus hermanos emigraron emigraron de sur de Italia a norte a norte de Italia o hasta a Suiza y otras partes entonces él pierde digamos la sustancia pierde miembros de su raza entonces ya solo no puede cultivar la tierra no le alcanza sus brazos no son suficientes y decide entonces irse a vivir en el cuartier de lignado en el segmento digamos a nivel propio territorial en el contexto de la cerca de digamos de proximidad de la esposa pero hablando al etnógrafo hablándole a Verarima Palumbo él cuenta ese tipo de decisión que él tuvo que tener en un dado momento de su vida como algo muy muy pesado y usa ese termo dice casa de moguera casa de galera y quiere decir casa de moguera mujer o esposa casa de galera casa de prisión entonces en ese sentido hay ese tipo de sufrimiento por parte del hombre no poder seguir perteneciendo a su grupo y en ese sentido digamos hay una pérdida de identidad que en esa sociedad específica para las mujeres es mucho más o sea a nivel societario digamos para mujeres mucho más normal que ellas pierdan su identidad que para los hombres aunque eso no significa que sea justo claro a propósito de la endogamía pues no es una es una endogamía claro no es una endogamía directa es una endogamía de primos de primos muy lejanos entonces si miramos a los datos a los folios de familia de siglo XIX hasta llegar a la contemporaneidad podemos ver ese tipo de endogamías pero que son muy largas en el tiempo muy bien gracias de Marisol Pérez Lizaor mi antigua y querida compañera de la Universidad Iberoamericana pregunta si hay estudios muy bien hola Marisol si pregunta si hay estudios sobre el parentesco en la zona industrial del norte especialmente entre empresarios pues sí también un tema que a mí me interesa mucho ya que yo estudié bueno no en el norte sino que siempre en la Toscana estudié también las familias empresariales digamos de la pequeña empresa en el norte está el famoso estudio de Silvia Yanagisaco que con la perspectiva de género también reconstruyó las relaciones familiares y la herencia digamos la transmisión de la empresa en tres generaciones entonces si hay ese tipo de ese tipo de estudios y de mi amiga Julieta Quilodran del Colegio de México demógrafa tal como nos presenta Italia se ajusta al modelo de la segunda transición demográfica pero no mencionó la estabilidad de las uniones este rasgo diferencia Italia de la mayoría de los otros países este rasgo que diferencia a Italia de la mayoría de los otros países sigue vigente esa pregunta digamos se refiere a un debate muy muy complejo que que se resume la idea de si hay convergencia o divergencia del modelo mediterráneo hacia el modelo europeo bajo diferentes aspectos porque por ejemplo si vemos a los datos reproductivos el número de hijos indica que Italia es supermoderna digamos en poco tiempo ha llegado a ser la más moderna en términos de modernización en términos de fecundidad de toda Europa pero si vemos otros datos como por ejemplo la cuestión de las uniones ahí sí hay diferencias ya que sí hay una tendencia hacia la digamos la pérdida de matrimonios a favor de las uniones libres y de los divorcios pero es un proceso un poco más lento respecto a respecto a la parte a Europa del norte entonces en ese sentido digamos los demógrafos debaten mucho sobre dónde colocar a Italia ya que hay por algunos aspectos coincide perfectamente o hasta sobrepasa algunos procesos y por otro al contrario no entonces en ese sentido los demógrafos dicen que hay que mirar a la cultura entonces nos han digamos nos han tomado un poco más en cuenta como antropólogos aunque digamos muchas veces los demógrafos cuando hablan de cultura consideran una especie de caja negra en donde podemos meter todo lo que nos explica con análisis multifactoriales multivariadas y entonces todo lo que nos entra ahí lo ponemos en la caja negra de la cultura eso es un poco un problema de comunicación entre disciplinas gracias tengo otra pregunta ahora de de Javiera Cienfuegos de la Universidad de Humanismo Cristiano de Santiago de Chile pregunta ¿qué nuevas formas familiares ha agregado la migración y refugio de latinoamericanos y actualmente africanos a la Italia contemporánea familia migrante multitrans cultural étnica transsocial o lo mismo ¿cómo ha influido la diversidad religiosa en las prácticas de parentesco especialmente con la participación de la mujer? bueno sobre la primera pregunta digamos que sí hay influyen en el sentido que si hay uniones libres hay uniones entre entre diferentes personas de diferentes orígenes pero digamos que no es un dato así en Italia si miramos a los grandes grupos de datos no es un dato tan fuerte como puede ser en otros contextos de Europa probablemente digamos con el pasar del tiempo los análisis demográficos nos van a mostrar este tipo de procesos de manera mucho más tajante lo que es actualmente y sobre la cuestión de la variabilidad religiosa y cómo eso influye en las familias pues de eso no he investigado entonces no puedo contestar de manera precisa si tengo de Leticia Silva Robles de la Universidad de Guadalajara una pregunta un poco larga a ver si capte bien dice las transiciones en las familias que se muestran a lo largo del siglo XX en las relaciones de parentesco muestran una tendencia a la nuclearización y residencias separadas pero con fuertes vínculos en Italia pero considerando esa inversión del triángulo de muchos más ancianos y abuelos me parece introducir un elemento nuevo en las relaciones de parentesco para el siglo XX ya que la tendencia de los ancianos a elegir vivir en hogares unipersonales ya sea una sola persona solo la pareja de ancianos de Europa que también se registre en América Latina bueno la pregunta ¿cómo estará afectando estas nuevas tendencias el envejecimiento de que los ancianos deciden vivir en hogares unipersonales y en las relaciones de parentesco y las familias? Sí ese es un punto muy importante también desde la perspectiva de trabajo social de la seguridad social y entra ahí el tema de seguro social y del bienestar de la familia y qué papel también tiene el Estado dentro de esta dinámica porque desde el punto de vista demográfico como bien comenta Silvia Silva el problema del envejecimiento o la ventaja digamos de la posibilidad de vivir mucho más tiempo significa también que a partir de los 80 años en adelante hay mucha más gente mucha más parte de la población dependiente ahora cómo qué tiene que ver esto con la familia pues ya que hemos visto que la familia se ha nuclearizado y muchos muchos viven en solos en familias unipersonales bueno por un lado hay el hecho de que viven solos pero cerca de uno o el otro de los de los hijos y también hay el hecho de que y regreso a la otra pregunta el proceso de migración femenino del este de Europa y de América Latina de Sri Lanka de India de África en los años sobre todo a partir de los años 2000 se ha modificado hacia una feminización de la migración mientras que en los años de los años 80 y 90 eran sobre todo trabajadores de África o de otras partes hombres y ese tipo de feminización es una migración super relacionada con el cuidado de los ancianos y esto yo lo interpreto dentro de la misma línea del path dependency o sea que a mí me parece que la introducción de las cuidadoras migrantes sea un paso más de ese tipo y diverso y diferente pero dentro de esa idea de continuidad del lazo de parentesco entonces si ya la hija o la o la nuera no pueden cuidar a sus ancianos entonces hay que buscar a un sustituto o a un colaborador o a una colaboradora que entra dentro de las relaciones de parentesco de hecho también a nivel de la terminología por ejemplo la la las migrantes llegan a llamar a las ancianas nonna o también una una esposa una una hija que que contrata a una trabajadora se interesa de su familia y que está que se quedó en Polonia o en otra parte y empiezan unas relaciones nuevas de conocimiento digamos de también de afecto digamos de emocionales entre ese tipo de nuevas familias transnacionales y eso claro no significa que sea una solución factible pero el Estado el Estado italiano en vez por ejemplo de invertir en mayores subsidios para los individuos decidió en varios momentos de su historia política de invertir en digamos en subsidiar a las familias que contratan a migrantes para cuidado y hasta en las políticas de ingreso de los migrantes hubo excepciones en una política de fuerte seguridad digamos entre comillas de clausura de los límites nacionales hacia los migrantes hay excepciones para las cuidadoras entonces en ese sentido porque porque el estado considera el parentesco o formas digamos paralelas de tipo parentales como pueden ser las migrantes en las casas como fundamentales para el bienestar social entonces estamos diciendo de alguna forma que el estado piensa como la como el parentesco piensa el parentesco dentro de su de su política si una una pregunta de Melina Neiman de la Universidad del Chaco Austral que nos dice que esperen es que ahora le digo si en un estudio sobre familias campesinas en Santiago del Estero en el noreste de Argentina noroeste perdón que emigraron a zonas urbanas cercanas se ven procesos parecidos a lo que tú mostraste en Bonzi pero también crecimiento de hogares con jefatura femenina por tratarse de hogares con hijos sin el cónyegue de la mujer encuentran en Toscana este tipo de situaciones bueno esto mucho menos conozco la situación de América Latina y los casos de jefatura femenina digamos yo creo que no son comparables en con lo que pasa en Italia en ese sentido sobre todo digamos porque las tasas de urbanización en América Latina son mucho más abruptas mucho más fuertes que las de Europa y de Italia en particular pero quizás sea interesante considerar el caso de las migraciones como decía también tú David la cuestión de las migraciones tanto las del pasado como las transhumancias y los pastores pero también las nuevas migraciones internas en Italia porque a partir de los años 90 hay una revitalización digamos de los procesos de migración interna y los que migran son sobre todo jóvenes parejas entonces en ese sentido eso implica una ruptura en las relaciones de parentesco y de proximidad territorial entre generaciones una ruptura que no es digamos voluntaria sino que es empujada por condiciones muy disparas entre sur Italia y norte Italia en términos de posibilidades de trabajo y posibilidades de cumplir con sus propios deseos de los jóvenes también a nivel reproductivo o sea la idea de que si queremos un hijo somos una nueva pareja joven queremos un hijo entonces hay que pensarlo solo junto con la migración podemos pensar de construir un futuro en términos reproductivos si pensamos esa reproducción junto con también la migración y además en un momento en que en el sur Italia tiene las mismas bajas tasas de fecundidad como el norte como el centro o hasta menos en los últimos años y entonces en ese sentido hay digamos una correlación entre nuevas parejas jóvenes y migración pero en donde digamos no es tanto la cuestión de la jefatura femenina sino más bien de la pareja que se encuentra más débil porque pierde sus lazos de parentesco a nivel digamos de proximidad territorial Una pregunta parecida o un comentario que viene de Jorge Negro estudiante de antropología de la Universidad Iberoamericana de Isabel Barreto ¿Qué se sabe de la reproducción de estos modelos entre migrantes italianos a otras partes? Este es otro tema súper interesante además digamos los primeros estudios antropológicos sobre migrantes italianos fueron hechos entre Calabria y Argentina y entonces digamos América Latina en ese sentido es muy importante como lugar donde estudiar desde una perspectiva transnacional la migración italiana pero eso digamos hay que distinguir entre la migración de los años 50-60 que fue una migración hacia América Latina muy fuerte y la migración actual que les comentaba de los nuevos migrantes digamos que migran sobre todo a Europa del Norte y dentro de digamos de los estudios clásicos si los llamamos por ejemplo está María Minicucci que estudió los italianos de Argentina que eran calabreses o sea del sur de Italia que migran a Argentina pues de hecho parece que en el proceso de migración esa cuestión de la de una familia nuclear que pero del sur típica del sur de Italia que pero en realidad no es tan nuclear si la miramos desde la perspectiva parental eso se se o sea toma más visibilidad ese tipo de importancia del parentesco para una familia nuclear toma más visibilidad cuando lo miramos en el proceso migratorio hacia América Latina en donde en donde el clásico sistema de cadena migratoria se funda se fundamenta precisamente en en lazos de parentesco y no en lazos de y no en grupos nucleares entonces es el tío es el primo el que hace por ejemplo de cabeza de la cadena migratoria y llama a los demás primos y se producen cadenas migratorias basadas sobre el parentesco y no sobre simplemente la familia nuclear una casi última pregunta o alguien preguntó perdón si me escapa el nombre Laura Cervantes que le gustaría que comentaras un poco más sobre la que le parecía más importante la filiación que la unión no me hace pensar en algo que escribió Martín C. Galén que parecía que con las nuevas tendencias como que la filiación estaba triunfando sobre la alianza que fue una 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 especie de fluya ¿no? a Levi Strauss pero a ver quizás quisieras abundar sobre sobre eso pues sí digamos que es una es una tendencia que está relacionada tanto con digamos el hecho de que los los niños los hijos son pocos en términos demográficos entonces esos pocos hijos hay que cuidarlos más ¿no? Esa sería una una visión muy a la a la a la Gary Becker ¿no? O sea esa idea de que por ejemplo la sociedad estadounidense se invierte muchísimo en pocos hijos ¿no? y se invierte en términos de 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 alimentos en términos de hogares y se invierte en términos de de formación universitaria entonces es una inversión hacia el individualismo en algún sentido si lo miramos si lo miramos desde la perspectiva de Gary Becker pero el mismo proceso demográfico en el contexto italiano o sea de una afiliación muy muy reducida y una central y un papel central del hijo a mí me parece que muestra al contrario la multiplicación de las relaciones de parentesco o sea ese tipo de o sea ese proceso demográfico produce de que un niño solo o un niño punto dos por ciento de niños tienen muchísimas relaciones y y y y y estas muchas relaciones no son solo entre abuelo y y nieto y otro abuelo y otro y mismo nieto sino que también entre abuelos o sea lo que vino menos o sea lo que viene o sea que viene menos por ejemplo si hipotizáramos de que ya con hacia el fin de la unión matrimonial ya no hay ritual matrimonial entonces teóricamente teóricamente vamos a hacer una sociedad de no parientes ¿no? pero el hecho de que nazca un hijo reactiva o activa de forma nueva relaciones que tendencialmente podrían también no tenerse entre por ejemplo suegros y y y no solo en en otros casos que no pude mostrar hay situaciones en que por ejemplo a causa de la migración entonces ya no tenemos cerca nuestros nuestros padres que nos pueden hacer de abuelos y entonces se busca a babysitter a cuidadora de los niños pero estas cuidadoras entran dentro de los lazos de parentesco hasta una 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 amiga y informante me dijo que no solo la la babysitter era involucrada en la relación sino que también el esposo de la babysitter y entonces que eran dos personas más ancianas y entonces para ellos el niño era un nuevo nieto y entonces ella riéndose dice ellos son la familia babysitter no es la babysitter solamente entonces se produce se multiplican formas de parentesco digamos ligado a relaciones biológicas pero también nuevas formas de utilizar el idioma del parentesco para representar a relaciones que no son naturalmente parentales en términos de filiación entonces en ese sentido el hijo el niño es un productor de relaciones de parentesco desde mi punto de vista bueno David y Francesco me están avisando que estamos un poco ya en los límites del tiempo en lo personal me parece una exposición extraordinaria esto último de los significados que se construyen ahora digamos de lo familiar en torno a los hijos me parece bueno no había escuchado el argumento entonces me parece muy interesante creo que también podemos pensar a los ancianos de la misma manera y podríamos hacerlo en alguna otra oportunidad ¿no? los significados de las familias que se están construyendo ahora en torno a la vejez entonces yo simplemente para avisar que ya necesitamos cerrar creo que varios estamos con un montón de preguntas atragantadas espero que haya oportunidad de darles lugar y David si querés cerrar gracias Francesco bueno gracias ya no hubo tiempo para discutir más quedaron algunas preguntas pero también como quisiera yo anunciar que el día 14 de abril perdón de mayo ¿no? a la misma hora es el viernes ¿no? de la próxima semana tenemos una sesión más reducida ¿no? para entrar a esa sesión los que están escuchándome tendrán que escribir a la dirección de la red ¿no? que está bueno estaba en la pantalla ¿no? la dirección donde recibieron la liga para entrar a esa sesión va a ser otro sistema entonces si tienen interés en continuar dialogando escuchar un poco más sobre Italia pues se escriben ahí también por otro lado anuncio que el 3 de junio nuestro compañero Javier que presentó a mí etcétera el día de hoy va a dar una conferencia sobre la reciprocidad definida en la Sierra de Tapalpa ¿no? procesos familiares intergeneracionales en contextos migratorios esta charla tiene que ver precisamente con la relación entre la generación mayor y los jóvenes que se van los arreglos que se toman o sea que creo que podría ser de interés para aquellos que trabajan el tema del envejecimiento la transmisión entre generaciones y también la migración entonces con eso les doy las gracias por su atención su asistencia y pues también les está por chat les envió el formulario para la inscripción ¿no? de esta conferencia el 3 de junio la idea de la red es tener una una conferencia el primer jueves de cada mes no estamos seguros si lo haremos en agosto pero muy pronto estaremos anunciando los próximos conferencistas para este año muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde David David si no más para saludar a todos agradecer muchísimo por muchas preguntas espero que hayan quedado satisfechos de mis respuestas y a todos ustedes y a ti primeramente para para dar sus tiempos ¿no? para escucharme y espero que les haya gustado un saludo desde Italia no Francesco gracias a ti por tu tiempo y la preparación de esta charla interesantísima esperamos que en un momento habrá un texto en español ¿no? para poder difundir así esperamos bueno muchas gracias gracias